Supli al teléfono. Típica comida callejera, street food de Roma. Empecemos. Empecemos preparando un sencillo caldo vegetal con zanahoria, cebolla y apio. Corto en trozos una zanahoria limpia y apelada. Por la mitad una cebolla y también dos ramitas de apio con todas las hojitas. Así. En una olla un giro de aceite de oliva extra virgen y adentro las verduras. La cebolla, la zanahoria y el apio. Para darle un sabor un poquito más marcado prefiero siempre dorar un poquito las verduras antes de agregar el agua a temperatura ambiente. Una vez que la cebolla está bien doradita, mira, así le agrego el agua a temperatura ambiente. Salamos, tapamos y lo dejamos cocinar a fuego moderado por 30 minutos. Mientras tanto vamos a cocinar el arroz. Vamos a picar media cebolla. En una sartén un giro de aceite de oliva extra virgen y le agregamos la cebolla bien picada. Después de un par de minutos agregamos 200 gramos de carne molida de rees. Una vez que la carne molida empieza a cambiar de color le agregamos los 50 gramos de vino blanco. Una vez que todo el alcohol del vino está evaporado, le agregamos 300 gramos de puré de tomate. Tomate triturado, pasada de tomate. Si tienes paciencia, hasta el final te explicaré por qué suplí al teléfono. Salamos. Te acuerdo que también el caldo está salado, así que poco con la sal. También un poquito de pimienta. Tapamos y dejamos cocinar todo a fuego bajo por 30 minutos. Siempre mezclando de vez en cuando. Después de media hora, mira cómo está bien seco la carne. Le agregamos el arroz. 250 gramos de arroz. Te sugiero de utilizar arroz que se utiliza para preparar risotti, como el arborio o el carnaroli. Porque si no, podrías tener dificultad a cerrar bien los suplí. Y seguimos la cocción del arroz agregando poco a la vez el caldo vegetal que hemos preparado. Te acuerdo que todas las recetas las encuentras también en mi página web www.papafelice.com junto con la mayoría de los productos que yo utilizo. Alrededor de 600 mililitros de caldo vegetal. Si quieres esta receta la puedes considerar como una receta de aprovechamiento. Sí, porque si te sobró arroz, lo puedes utilizar para preparar estos exquisitos suplí. Una vez que vemos que el arroz se seca, le agregamos siempre caldo. Y llevamos el arroz a la cocción. El arroz tiene que quedarse al dente. Vale siendo el alma del arroz un poquito duro cuando lo vamos a comer. Mira la consistencia del arroz. Bien seco, compacto. Está cocido. Le podemos apagar. Tapamos. Y lo dejamos así, enfriar 15 minutos. Después de 15 minutos le agregamos 40 gramos de queso pecorino romano. Y mezclamos. Si quieres puedes también utilizar queso parmigiano regliano o granapadano. Y también le agregamos un huevo batido. Y mezclamos todo muy bien. Cogemos un molde, una charola forrado con papel chino. Y le vaciamos adentro todo el arroz, así condimentado, para que se enfríe mejor. Nos esperamos que se vuelve tibio y después dos horas adentro del refrigerador. Si hasta aquí te ha gustado el video y aún no has puesto like, te invito a hacerlo. También comentando y compartiendo el video. Esto me ayuda muchísimo para que el canal crezca. Y si te gusta cocinar italiano y aprender más recetas italianas, te sugiero de suscribirte al canal y activar la campanita para ser avisado cada cuando subo un nuevo video. Después de dos horas de refrigerador, con las manos un poquito mojadas, cogemos alrededor de 90 gramos de arroz. Creamos una croqueta, presionamos en el medio a crear tipo una cuenca, donde le vamos a poner el trozo de mozzarella que hemos cortado. Como todas las recetas tradicionales de Italia, hay diferentes maneras de prepararla. Esta es la más típica, pero se puede rellenar también con verduras, o con otros ingredientes que más gustan. Así. Y luego lo cerramos. No te confundas, los suplí no son los arancini de Sicilia. Los arancini son de Sicilia y tienen su preparación. Si quieres, te dejo el enlace de la receta en la descripción del video. Los suplí o los suplís al teléfono es una receta típica de la vieja tradición culinaria romana. Y parece que su nombre deriva desde el francés Supri, que significa sorpresa. Porque se cuenta que un soldado francés, caminando por las calles de Roma, comiendo esta croqueta de arroz, una vez que lo mordió, encontrando la mozzarella que se derretiva, exclamó, Supri, sorpresa. Y desde ahí el nombre, suplí. Lo cerramos bien, hasta obtener este resultado. Mira, y seguimos con lo demás. Pero aún no hemos terminado, porque lo vamos a empanizar como en pan molido. Pero antes hay que preparar una papilla hecha con agua y harina. Los ponemos antes en la papilla de harina y agua. Y por fin en el pan molido, papilla y agua. Y en el pan molido, antes de empanizarlo en el pan molido, te sugiero desecarte bien las manos. Y lo vamos a empanizar, así. Porque si no, se te pega el pan molido a las manos, si tienes las manos mojadas. Así. Listo. Y ahora sí, vamos a freír en abundante aceite para freír, pero que no sea demasiado caliente. Máximo 180 grados. En esta manera, el calor entrará despacio adentro del suplí, fundiendo el queso y dorando la superficie exterior perfectamente. Te sugiero desfreírlo poco a la vez. Máximo 2 a la vez. Y fíjate que el testimonio escrito del nombre suplí apareció en el 1874 por primera vez en la Trattoria de la Lebre en Roma, con el nombre suplí de riso. Suplí de arroz. Mira, una vez que alcanzan este dorado, lo podemos sacar. Y a probarla. Ahora entendiste por qué suplí al teléfono, porque la mozzarella fundida parece un hilo entre dos teléfonos de los viejos. Increíble, ¿verdad? Mira. Y probámoslos. La verdad, muy rico. Cosínalo también tú y dime cómo te sale. Un beso y un abrazo desde Papá Felice. Ah, y si te gusta la comida callequera, lo street food italiano, este video te está esperando. Buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!